Un clásico que, a ver, se sabe que se va a jugar a dientes apretados. Hubieron expulsiones, hoy desarmó, pasamos nosotros, hubiese pasado independiente, lo mismo. Desarman equipo, viste, de esta forma. Entonces no podés dirigir con un criterio los primeros 20 minutos y después cambiarlo. Después se terminó desvirtuando porque había que no perder la cabeza. Un partido en lo futbolístico, creo que de Racing el peor, lejos de los últimos tiempos. El peor. Nos conocemos. También es cierto que no tuvo una primera fase de torneo, pero no deja de ser peligroso, no deja de ser moreno. Y va a ser tanto más duro que este independiente. Donde todos quieren llegar a la final. Todos quieren llegar a la final. Y, lógicamente, nosotros tenemos casi la obligación de estar en las instancias finales, por lo que significa Racing a través de los últimos años y por lo que viene haciendo. Entonces, tenemos que mejorar mucho. Fundamentalmente, lo que no hicimos bien hoy, mucho tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar lo físico también porque no estamos bien. Así que iremos a trabajar la semana pensando en eso y ya pensando también en lo que se viene. Te pones a mirar las oportunidades que tuvimos. Creo que tuvimos dos o tres donde pudimos desnivelar. Y, bueno, no se cumplió, no se pudo lograr y nos terminó costando. En un partido intenso como el que vivimos hoy. Y creo que fue por lo que aquí los dos. No tuvimos la suerte de convertir y, bueno, se los lleva Racing. Van a quedar el Patagónico, van a jugar a primera fecha. ¿Tenés variantes, tenés refuerzos? Sí, sí. Eso es lo que... Estamos contentos con eso porque el refuerzo que nosotros propusimos, la dirigencia hizo el esfuerzo y lo trajo. Así que tenemos un equipo competitivo. Hoy por ahí no se ve una cara linda, no se ve algo positivo porque nos toca perder, pero nos toca quedar afuera, perdón. Pero tenemos una semana linda, competitivamente hablando, tenemos el inicio del torneo patagónico. Así que en la semana vamos a ir levantando el ánimo para llegar de la mejor manera.